Ahí te mueves gente, ahí diagonal, aquí aquí, acá todo lo que pasa, ahí te mueves Hugo, te volves. Ahí te mueves Blas, ahí es diagonal. Pancho, ahí es por la de ahí, por la de ahí. Aquí viene de humo, aquí hay la de ahí. Ahí ya no, viene de acá vos. Ahí ya no, viene de acá vos. ¡Papá, apá! ¡Viene! ¡Viene, viene! ¡Vale, vale! ¡Vá, viena! ¡Vá, viena! ¡Vá, viena! ¡Vá, viena, viena! ¡Vá, 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 viena!